Dale Merse, sin Perse, pa' que puedan moverse Dale, no seas tímida, rompe abusadora, con la batidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora, con la batidora Ronca, matinadora, tú con tu traje seductora Los macho azora, provocadora La nena de los nenes, la abusadora, los descontrola Si rola, no la quiere, ninguno la asoma No tiene en la bomba, comprando prendidraje, ninguno le asoma Aparte de tu cuerpo canto abusadora, llevo tiempo chequeando, contando las horas Esperando el momento que comience con la batidora Bailadora, rompe suelo, destructora Con esa maquinita marea cualquiera, es chula cualquiera Se lleva al que quiera, cara de ángel como si no supiera Te duermes en la baja y con el cuerpo te enreda Yeah, 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 rompe el suelo, abusadora No seas tímida, abusaste con la batidora Yeah, 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 rompe el suelo, abusadora No seas tímida No seas tímida, rompe el suelo con la batidora No seas tímida, rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora Y alguien martín con la batidora Sorprenderme, dale frontea Checa como las otras se pompean Le gusta que las vean coquetas Jamás que sabatea Raza con la pista y salduguea Con la batidora Vuelve loco a los hombres, abusadora Quiere de mi trompa Quiere que el suelo rompa, coqueta Báteme con su ingeniora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Con la batidora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Con la batidora Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay, no seas tímida, rompe, abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale miel Sin verse, pa' que puedan moverse La de Merce, sin verse, pa' que puedan moverse Y hagan Maki, sin verse, pa' que puedan moverse Sin verse, pa' que puedan moverse ¡No, Chaggy Maki! Gracias pa'l te pa', gracias pa'l te pa', gracias pa'l te pa' ¿Qué tú dices? ¡Que no se puede! Aquí seguimos nosotros, lo que menos tú te esperabas El primer escenario, de Oriel, de Majeste ¡Let's go! ¡Y hagan Maki, Rol!